¿Qué es lo que se llama la historia de la humanidad? Lo que es interesante creo que los seres humanos no piensan más allá que hoy, de lo que quieren hoy, de lo que hacen hoy. Y este tema de este año es la idea que tenemos que pensar en el futuro, que los niños que van a tener este planeta después de nosotros, tenemos nosotros la posibilidad y el reto de dejarle un planeta más saludable. Y este tema realmente es eso, es pensar en el futuro, no pensar solamente en hoy. Creo que cada persona en su casa ya puede hacer algo. Son cosas básicas, usar menos agua, menos energía, pensar en crear menos basura, pero también en consumir menos, en todo el sentido de ese tema. Y creo que más allá que el individual en su casa, ellos pueden también colaborar con organizaciones que están haciendo un trabajo sobre el medio ambiente, o sea, ayudarles con una donación o con tiempo de voluntario, para ayudarles a hacer su trabajo. Más allá que esto, tienen que inspirar o empujar a los gobiernos de tener leyes que son mejores para el medio ambiente. Y eso creo que todo esto tiene que funcionar juntos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.